Nacieron de la agonía y de un inimaginable sufrimiento, surgidos de una eternidad de tormento y tentación. Este horroroso comienzo ha retorcido cualquier aspecto en cómo los elfos conocidos como Idoneth Deepkin se han desarrollado. La suya es una larga historia de sombra y dolor. La leyenda sobre cómo los Idoneth Deepkin llegaron a existir comienza en la edad de los mitos. Este es un tiempo que sólo los dioses inmortales pueden rememorar, una era en la cual las fuerzas del caos luchaban por la dominación del mundo pretérito. Tan grandes fueron las fuerzas desatadas durante este periodo que el planeta comenzó a quebrarse y los dioses oscuros se alzaron con la victoria. Slanesh, el caótico dios de los excesos, estaba hambriento de almas, pero entre todas prefería con mucho la de los elfos. Con su larga vida y sus desarrollados sentidos, los elfos poseían las almas más dulces, una lujosa delicadeza que el príncipe oscuro no pararía de consumir por nada. Al final del mundo que fue, Slanesh se atiborró hasta llegar a un estado cercano a la asedación. Los infiernos fueron abiertos y se sirvió el festín con cada elfo que alguna vez existió, hasta que no quedó en ninguna alma que devorar. O eso parecía. Aquellos que adoraban a Madla, el señor de las profundidades, permanecieron fuera de su vista, al menos por un corto tiempo. Porque su dios sea el rey de la tormenta y el mar, y las profundidades insondables eran parte de sus dominios. Allí, escondido en el fondo del más oscuro de los océanos, había recolectado su tributo en secreto. Sin embargo, cuando el mundo que fue resultó destrozado, no pasó mucho tiempo antes de que los submundos acuáticos de Madlan fueran drenados y quedarán expuestos. Slanesh saboreó el perfume de más almas y las arrancó una por una de cada remoto enclave. Aquellas almas sabían mejor porque había sido difícil encontrarlas, y Slanesh las devoró todas, destruyendo al dios marino que buscaba protegerlas. Así, cuando las deidades supervivientes despertaron y exploraron los ocho reinos de Azir, Akshi, Kur, Gviran, Shish, Hish, Shamon y Ulgu, no encontraron ninguna señal del pueblo de los elfos, ni de sus antiguos dioses. Desesperadamente, aquellos recién nacidos dioses élficos, Teclis, Tirion y Malerion, comenzaron una larga búsqueda, pero no encontraron rastro de ninguno de sus parientes. Sin embargo, los dioses sí se encontraron con Sigmar, y se unieron a su creciente panteón. Así ayudaron a atraer la civilización a las primitivas tribus humanas que poblaban los reinos. Unos pocos elfos fueron descubiertos. Habitaban en la recién construida ciudad de Azir Haen, en el Reino de los Cielos. Pero esto no era más que una ínfima fracción de lo que una vez fue una raza próspera y noble. Así pues, los dioses élficos continuaron su búsqueda, siguiendo un misterioso hilo que les llevaría a descubrir el lugar donde Slanesh intentaba recuperarse de su desenfrenada glotonería. La historia de cómo Slanesh fue atraído y atrapado en el crepúsculo oculto, un territorio entre el día y la noche, ubicado entre Hish y Urgu, es una aventura repleta de obras maestras arcanas y peligros extremos. Al final, Slanesh fue congelado como un insecto atrapado en ámbar. El príncipe oscuro fue torturado y comenzó un complejo proceso para obtener aquello de lo que tanto se veía saciado. Bajo un pacto acordado entre ellos, Teclis, Tyrion y Malerion recibirían una parte de las almas que se recuperaran, para remodelarlas e instalarlas como y donde mejor les pareciera a cada uno. Las primeras almas regurgitadas fueron las últimas que Slanesh había tragado, las que habían estado escondidas en el mar en los mundos hundidos del dios Mazlan. Fue Teclis quien recibió estas esencias espirituales y las usó para rehacerlas según la imagen que estos espíritus, obles y brillantes, recordaban con mayor precisión. En Hish, Teclis trabajó en su nueva tarea, en la luminosa ciudad del Deiriu, el refugio brillante, la ciudad de la reflexión. Instruyó a los Cittai, los despiertos, sobre los días más antiguos, sobre sus temidos enemigos y sobre el viejo panteón élfico. A pesar de que se creía que los antiguos dioses habían sido asesinados por sus archienemigos, el suyo siempre había sido un relato cíclico y el deseo de Teclis era el de revivirlos, trayéndolos de vuelta gracias a una nueva generación de adoradores. Sin embargo, algo salió mal. Los nuevos elfos no se estaban adaptando bien. Eran introvertidos y se mostraban resentidos bajo la tutela de Teclis. Los Cittai lucharon entre ellos, y se dividieron en facciones. El ojo oculto del dios podía atravesar cualquier cosa con el tiempo, pero dentro de cada uno de aquellos elfos recién formados, todavía quedaban sombras en las que Teclis no podía mirar. Temiendo la contaminación, Teclis tejió hechizos purificadores, buscando erradicar esa oscuridad. Los nuevos se alejaron de esta luz de la verdad, y su resplandor envió a otros a la locura. Temerosos de sus vidas, los restantes huyeron. Se diseminaron por los reinos mortales, buscando refugio en las profundidades bajo las olas, pues el mar los llamaba. La cautela de Teclis le llevó a destruir sus creaciones fallidas, pues sentía en ellas un horror reprimido, un legado de su encarcelamiento de pesadilla. Solo la súplica de clemencia de su hermano Tyrion detuvo su mano, y finalmente les permitió escapar. Así fueron plantadas las semillas de los Sidonetipki. Con el tiempo, cada uno de los enclaves de los Cittai se desarrollaron de manera diferente, pero todos fueron afectados por su nuevo entorno y su aislamiento autoimpuesto. Adoptaron la magia aprendida de Teclis, y la adaptaron para permitirles vivir bajo el agua, incluso en la más aplastante de las profundidades. Así crecieron, en sintonía con su nuevo entorno. Aprendieron a confiar en las vibraciones y los cambios en la presión, más que en la vista o el sonido. Algunos de ellos se volvieron adeptos en el arte de seguir la chispa que anima el alma de los vivos. Los profundos lugares que habitaron esforzaron a superar nuevos peligros. Pero había otro dilema, más acuciante, que amenazaba con condenarlos a una prematura extinción. Y pronto, descubrieron que se necesitarían tomar nuevas y desesperadas medidas si iban a sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.